Hoy se está realizando la segunda jornada mundial de lectura en espacios públicos y precisamente me encuentro en el parque principal del municipio de Cibate donde se está llevando a cabo esta actividad me encuentro con el jefe de cultura y turismo Alejandro Cerón ¿Cómo se está desarrollando esta actividad? Bueno, estamos siendo parte de la segunda jornada mundial de lectura en espacios públicos tenemos una gran acogida hemos recibido público desde primera infancia que viene a simplemente a ojear los libros hasta público de tercera edad que ya está leyendo libros con mayor profundidad ¿Qué libros son los que, digamos, tú has visto que son de mayor interés en los jóvenes? Pues estamos promoviendo nosotros obras de Shakespeare y de Cervantes es lo que nos recomienda el Ministerio de Cultura y en lo que se enmarca esta jornada de lectura sin embargo vemos también otras obras literarias vemos poesía, cuento, novela Hemos visto que a pesar de pronto de que el índice, digamos, de lluvias ha incrementado últimamente ¿Varia gente ha querido salir de todas formas al parque? Bueno, afortunadamente pues parece que no va a llover parece que ya no llovió durante el evento hizo buen clima, hizo buen sol y el clima pues nos favoreció para que el evento se desarrollara en espacios públicos que es la idea de lo que se quiere proyectar ¿Qué sigue después de hacer las lecturas acá en el parque principal? Después de que estamos acá en el parque principal arrancamos hacia la Casa de la Cultura la idea es que todo el público se va leyendo hacia la Casa de la Cultura camina y lee a la misma vez llegan a la Casa de la Cultura y en la Biblioteca Municipal van a tener un rato de lectura dramática con obras de Shakespeare, con obras de Cervantes y con eso finalizamos nuestra actividad ¿Esta actividad cada cuánto se repite? Esta actividad depende de la programación del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional pero esperamos que se esté dando hacia el segundo semestre otra jornada de lectura en espacios públicos ¿Cómo estás? ¿Qué estás leyendo? El coro leonar tiene quien le escriba ¿Y por qué decidiste leer este libro el día de hoy? No sé, pues me parece muy interesante pero hasta ahora estoy comenzando a leerlo entonces no tengo una idea bien clara ¿Y cómo te has sentido en este espacio leyendo al aire libre? Bien, pues se siente como tranquilo aunque hay como un poquito de ruido, pero es bien ¿Por qué es importante incentivar a los niños a que lean? Pues considero que para enriquecerles su imaginación y su vocabulario ¿Cómo le ha parecido la actividad hasta el momento? Pues muy interesante y pues a ellos les atrae bastante la abundancia de libros que hay entonces para ellos es muy divertido ¿Te ha gustado que te lea tu mamita? Sí Es una actividad innovadora y muy enriquecedora especialmente para los estudiantes jóvenes inclusive para los transeúntes porque ven algo novedoso y se llenan de curiosidad intelectualmente nutre el pensamiento y quien lee tiene estrategias para expresarse mejor ¿Cuál es el mensaje para esas personas que quizás no vinieron hoy? que por favor se copien de los buenos momentos y de las buenas acciones que así como el cuerpo necesita alimento físico para estar bien la mente necesita alimento y este se da por medio de la escritura de la lectura, perdón, y se expresa por medio de la lectura pero si no empezamos nunca, nunca, nunca vamos a seguir el proceso que se unan El coronel no tiene quien lo escribe ¿Y por qué te interesa Gabriel García Márquez? Pues no sé, pues porque era un gran escritor y pues nos representó muy bien a nuestro país ¿Qué tal te ha parecido la actividad del día de hoy? Pues un poco innovadora porque no había visto pues acá salir a leer pues es una gran motivación